Este fin de semana Marta está muy contenta porque se va a casa de su abuelo Matías y además el domingo es su cumpleaños. Ella está segura de que su abuelo le tiene preparada alguna sorpresa. El sábado por la mañana van al parque, después visitan la librería preferida del abuelo Matías y más tarde van a comer al restaurante favorito de Marta. Por la tarde dan un paseo en barca por el lago y antes de anochecer vuelven a casa dando saltos, evitando pisar las rayas de las baldosas del suelo. Tras la cena, muy cansada, Marta se va a la cama. Antes de quedarse dormida dice... ¡Ay, qué bien, abuelo! Mañana es mi cumpleaños. En ese momento el abuelo Matías se queda pálido. ¡Se ha olvidado del cumpleaños de su nieta! ¿Logrará el abuelo Matías encontrar en tan poco tiempo un regalo para su nieta? ¿A quién pedirá ayuda? Descúbrelo en las páginas de este libro y recuerda que los abuelos nunca fallan.